¡Hola chicos! Hoy os voy a contar unos truquitos para hacer problemas de matemáticas. A partir de ahora, los jueves, llevaremos problemas, ¿vale? Problemas, ya sabéis qué es, que hay una historia que me cuenta algo que ocurre y tengo que averiguar si es una suma o una resta y tengo que hacer la rejilla, ¿vale? Habrá veces que me toque a mí inventarme el problema, pero otras veces os tocará a vosotros y tendréis que pensar vosotros la historia y tendréis que contar lo que ocurre. ¿Vale? Os voy a dar truquitos primero para inventar problemas y luego, para los que yo os doy que me he inventado yo, ¿cómo lo resolvemos, vale? Para inventar problemas, lo primero que tengo que hacer es fijarme en la operación, si es una suma o es una resta, porque siempre que me manden inventar un problema me dirán ¡Inventa un problema para esta operación! Pues me fijo con mucha atención si la operación es una suma o una resta. Si es una suma, yo sé que estoy juntando cantidades, añadiendo, me regalan, me compro, tengo más. Y si estoy restando, voy a perder, a romper, a gastar, me voy a comer, voy a tener menos. Bueno, siguiente paso para inventar un problema es mirar alrededor. Voy a mirar a mi alrededor a ver qué cosas hay. Pues yo a lo mejor tengo unos lápices, tengo unos papeles, tengo unos libros... Esas son cosas que me van a inspirar para crear esta historia, para inventarme este problema. También me puedo imaginar un montón de cosas, pues un supermercado, el colegio, ¿verdad? Y luego lo que yo hago es que imagino y pienso una historia divertida, algo que a vosotros os pueda gustar o que os vaya a hacer gracia. Por ejemplo, un día me inventé un problema de la abuela de Mr. Rafa. ¿Por qué? Porque todos conocéis a Mr. Rafa, ¿a que sí? Y os iba a hacer gracia pensar en el cumpleaños de su abuela y en que le regalaron unos super things que os gustan a muchos de vosotros. O sea que pienso en cosas que a vosotros os gustan y las meto dentro de mi historia. Y ya el último, último, último paso es ponerme a escribir. Que muchos lo hacéis lo primero. Os digo, ¡ay! Os inventáis un problema y os ponéis a escribir directamente. No, quiero que primero lo penséis, lo entendáis, os lo imaginéis y luego, con buenísima letra, lo escribáis en el papel. No se me puede olvidar al final del problema poner una pregunta. Yo tengo que contar la historia, que es el problema, y luego hacer una pregunta para poderlo resolver con la rejilla. La pregunta normalmente en la suma será, ¿cuántos bla bla bla, lo que sea, super things, cromos, cualquier cosa, ¿cuántos cualquier cosa tengo en total? Esto será para la suma, que yo tengo que averiguar un total, porque estoy juntando, añadiendo, sumando, ganando, consiguiendo, voy a tener más. Entonces, con signos de interrogación en rojo, pregunto, ¿cuántos bla 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 tengo en total? Y si fuese una resta, la pregunta que tengo que hacer al final para poder hacer la rejilla será, ¿cuántos bla 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 me quedan? O, ¿cuántos bla 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 tengo ahora? Porque tengo menos de lo que tenía antes. Vale, tengo que ver lo que me queda, porque he restado, ¿verdad? Vale, pues ya hemos visto bastantes truquitos para inventar problemas. Ahora vamos a decir unos truquitos para resolver problemas. O sea, que la historia ya viene escrita y tengo que resolverlo, tengo que hacer la rejilla. Y también voy a ir por partes. Voy a poner aquí un problema de la ficha de mates que tenéis para hoy. Aquí está el problema. Lo primero que voy a hacer es leer el problema. No deprisa y corriendo y me voy directamente a la rejilla. No. Leo el problema despacio y entendiendo. Hay que leer bien. El paso número uno es leer bien el problema. Despacio y entendiendo lo que me cuenta la historia. Ahora lo que voy a hacer es subrayar lo importante. Cojo el rojo y voy a subrayar lo importante de este problema. Vale, vamos a leer. Tengo tres caramelos. Compro otros cuatro. ¿Cuántos caramelos tengo? Vale. Importante. Es que tengo tres caramelos, ¿a que sí? Vale, esto es un dato muy importante. Es una información muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más cosas importantes hay? Claro, que compro cuatro. Que compro otros cuatro. Entonces subrayo lo importante. Este sería el paso dos. Subrayar lo importante. Yo lo haría de rojo porque es un color que se ve muy bien. Ahora vamos al paso número tres. El paso número tres es escribir los datos. Los datos, como ya hemos dicho, es la información más importante del problema. Es lo que voy a utilizar para pensar qué operación es la que tengo que hacer. Así que vamos a hacer este ejemplo juntos. ¿Vale? El paso tres es escribir los datos. Vamos a hacerlos. El primer dato es que tengo tres caramelos. Pues lo escribo. Vale. ¿Y cuál es el otro dato importante de este problema? Otra información muy importante. Claro. Que compro otros cuatro. Que compro cuatro caramelos más. Vale. Vamos. Fenomenal. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es pensar qué operación es la que tengo que hacer en este problema. Tengo que pensar si es una suma o es una resta. A ver. ¿Qué creéis vosotros que es? Efectivamente. En este caso. No siempre. En este caso es una suma. Pues lo escribo. Suma. Genial. ¿Cómo lo he hecho yo? Y ahora vamos a escribir la operación con números. ¿Vale? Después de pensar qué operación es y escribirlo, tengo que escribir la operación con números. Pues vamos allá. La operación de este problema es tres más cuatro. Porque ya sé que es una suma y sé que yo tenía tres caramelos y que me compro cuatro. Por lo tanto voy a tener cuatro más. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Vale. Pues después de esto pasamos a la rejilla. Y coloco la operación en la rejilla. ¿Vale? Coloco la operación en la rejilla. Coloco la suma, porque es la que estamos haciendo ahora es una suma, en la rejilla. Y ahora ya resuelvo la rejilla siguiendo los pasos que ya sabéis vosotros. Están colocados muy bien los números. El tres encima de la columna del medio, el cuatro encima de la columna de la derecha y el más encima de la raya. Y voy a hacer mi flechita, porque es de suma, ¿verdad? Cuando yo sumo paso de una columna a otra, de una bandeja a otra. Y en esta columna de aquí voy a escribir lo que yo quiero pasar. Quiero pasar dos. Así que ahora, en la bandeja del puntito, tengo cinco. Y en la otra bandeja me quedan dos. No he acabado aún, porque aún no los he juntado del todo. Paso los otros dos. En la bandeja del puntito, ahora tengo siete. Y en la otra bandeja, cero. Ahora sí he acabado. Rodeo el resultado y sé que el resultado de tres caramelos más cuatro caramelos son siete caramelos. No vale que yo deje así el resultado. No puedo dejar el resultado así. Después de resolver la rejilla y rodear el resultado, lo que tengo que hacer es escribir la solución. Tengo que poner una frase explicando cuál es la solución, el resultado. Así que vamos a por ello. Vamos a hacer juntitos este ejemplo. ¿Veis que aquí pone solución? Pues vamos a escribir el resultado ahí. La solución es la respuesta a la pregunta que me hace el problema. ¿Cuántos caramelos tengo? Pues la respuesta, ¿cuál será? Ahora tengo siete caramelos. Pueden ser distintas frases como Ahora tengo siete caramelos O tengo siete caramelos en total O después de comprar cuatro caramelos tengo siete Pero tiene que quedar muy claro Que el siete rodeado en la rejilla Tiene que aparecer en una frase en la solución No puedo poner solución siete Y quedarme así tan pancho. No. Tengo que poner una frase. ¿Vale? Y escribirla. Y ya está. Estos son todos los pasos que tengo que seguir Para hacer súper bien un problema. Los vamos a repetir. El primero. Leer bien el problema. Despacio y entendiendo. Dos. Subrayar lo importante. Yo lo haría en rojo para que se vea mejor. Tres. Escribir los datos. ¿Vale? Los tengo que escribir. Aunque ya estén subrayados, los tengo que escribir para verlos muy bien. Cuatro. Cuatro. Pienso qué operación es, si es una suma o una resta, y lo escribo. Escribo suma o resta para que luego no se me vaya la pinza y no se me olvide. Cinco. Escribo la operación con números. Después de haber puesto si es una suma o una resta, pues pongo tres más cuatro, como por ejemplo este problema, ¿no? Seis. Coloco la operación en la rejilla. Muy bien. Esto ya lo sabéis hacer. Siete. Resuelvo la rejilla. Pues es que lo sabéis hacer. Esto fenomenal. Las rejillas de sumas y las de restas. Y rodeo el resultado. Yo también lo rodearía de rojo porque se ve mejor. Y así no os equivocáis. Último paso. Octavo. Escribir la solución. En una frasecita escribo la solución del problema. Gracias.